Señor Rocha, bienvenido a Chilihuahua, sede de la primera conferencia infantil anual. Niños de todo el mundo se reunirán aquí para discutir cómo promover la paz mundial. Sí, ya lo sé, es un programa fabuloso. ¿Conoce ya a alguno de nuestros multiculturales y étnicamente diversos, aunque tratados por igual, campistas? Todavía no. Hágalo, por favor. Siéntase libre para echar un vistazo. Estamos encantados de tenerle a bordo. ¿Vol Listo? Rosa, es tu viejo amigo, Vol Listo. Está bloqueado aquí dentro. Ah, sí, claro. Lo siento, Vol Listo. Espera un momento. Te has quedado atascado. Que no cunda el pánico, ya se me ocurrirá algo. Lo lamento mucho, pero este avión ha sido alquilado por el bar Mitzva, volador de los Wessler Boys. Disculpe, señor. Este avión aún no ha repostado. Lo siento. Todavía estamos poniendo las bandejas y las mesas en posición vertical. Disculpe, señor. Este avión aún no ha repostado. Lo siento. Pero en este avión no se han reemplazado las bolsas para el mareo. No podemos despegar todavía. No podemos despegar todavía. Te dije que te sacaría. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos, mein amigo? Demasiado. ¿No tenía ni idea de que ibas a estar aquí? Por supuesto. He tenido que transformar este sitio en el país de las barbillas de cualquier... Espera a ver mismo rogotudas invenciones. El superaspirador es solo una de ellas. ¿Te importaría volver a dejar estas cosas en su sitio? ¡Bien hecho, Rosa! Estoy encantado de tenerte por aquí. ¿Has visto el aeropatín? También lo he inventado yo. ¿Has visto mi invento Elige tu día? No. ¿Qué es? Una de mis mejores creaciones. Escoges una estación del año y... ¡Tazán! Una gélida mañana de invierno. Pero si ni siquiera hace frío. ¿No es maravilloso? Déjame probar. ¡Es increíble! ¡Genial! Ah, por cierto. Entre usted y yo, este es el código que le ayudará a entrar en la despensa. ¿Qué acaban de cuchichear? Nada. Que el éxito se me ha subido a la cabeza. Es todo un éxito. Ya lo creo. Yo no descorcharía el champán tan rápido. Soy del BCB. Bárbaros caninos mamoso. ¿El BCB? ¡Sálvese quien pueda! Mi personal y yo estamos aquí para evaluar su programa, asegurarnos de que los niños están bien cuidados y felices y verificar que todo su material cumple con nuestras exigentes normas. Hemos dicho que queríamos inspeccionar sus artilugios. ¿Dónde está el material? ¡Déjame probar! ¡Déjame probar! ¿Has visto ya los aeropatines? ¿Qué es un aeropatín? Como un monopatín volador con capacidad para mucho peso. Eso parece que funciona bien. Tomad, unos zapatos saltarines. ¿Zapatos saltarines? ¡Zapatos saltarines! ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Qué bonito! ¿Le importa si mis muchachos le echan un vistazo a eso? ¡Asegúrese de colocar el selector en el nivel principiante antes de probarlas! ¿Principiantes? ¡Tú alucinas! ¡Dale caña a este chisme y vamos para allá! ¡Como quiera! Me parecen bien, pero les advierto, una sola metedura de pata. Y cierro este sitio antes de que puedan decir... ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Nos damos por enterados. ¡No te hagas el listillo, pantera! ¡No puedo soportar a las panteras listas! Es que prefiere una pantera tonta, jefe. ¡Cierra el pico! Jefe, por favor, que yo no he hecho nada. ¡Ey! ¿Qué hay en esa caseta? Eh, eh, provisiones. Pero es que está cerrado y no he encontrado el código para abrirlo. No tienen código para abrirla. Bueno, empezamos mal. Supongo que sería mejor que vayamos a encontrar a Luis. Pero volveremos. Ese tipo nos va a traer problemas. Buena idea, señor Rosa. Voy a mi cabaña a revisar la política del BCB. Si me necesita, llame a la puerta. Bien pensado. Yo mismo voy a aprovechar para ponerme una mascarilla limpiadora citroquílica. Mi piel está hecha una pena. Estaré en mi cabaña si me necesitas, Rosa. Muy bien, chavales. Pero no os preocupéis. Estaré bien. ¡No! 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 A ver si puedo dejarme algo de tiempo para ir de pesca. ¡Chaleco salvavidas! Ese trasto oxidado no funcionará, créeme. Si todo lo demás falla, por lo menos quedará maíz. Me llamo Chione, que significa hija de Nilo, y soy egipcia. Mi padre se llama Adolfo y es embajador. Ah, y sé escribir en jeroglíficos. ¿De veras? Yo me llamo Rosa. ¿Qué significa tu nombre? Significa arrojo desteñido. No estoy de humor para nadar. Deja que adivine. ¿Chili y guagua? ¿Cómo te llamas? Ese es Yunli. Un estudiante superdotado de Beijing. Por supuesto, no quiero decir que sea mejor o peor que nosotros estudiantes. Ya me entiende. Disculpe. Me llamo Indriani, y soy una mujer india independiente, ¿vale? Creo que las mujeres deben ser tratadas como iguales, y estoy dispuesta a luchar para que mis hijas puedan seguir siendo respetadas. Soy hindú, y me encanta la mitología hindú. Y por cierto, mi nombre, Indriani, significa diosa de los cielos. ¿Sabes dónde está Bután? Pues de allí soy yo. Soy budista, y hasta he pasado un tiempo viviendo en un monasterio. Tengo amigos repartidos por todo el mundo, con los que me escribo cartas. Y ahora tendré unos cuantos más. Soy un nativo australiano y me llamo Kumoken. Aunque solo tengo 10 años, ya soy médico naturalista en mi tribu. Lo sé todo sobre la naturaleza, y mi Toten es el cocodrilo. ¿Ya conoce a los niños, señor Rosa? ¿También al pequeño Nigel? Es un poco tímido, tendrá que encontrar el modo de intimar con él. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Nigel y soy inglés. Soy pacifista. P-A-C-I-F-I-S-T-A. Soy muy O-R-D-E-N-A-D-O. Y lo trato todo con amor y R-E-S-P-E-T-O. Es la primera vez que vengo a un campamento. Por favor, no armes mucho jaleo. ¿Te gusta pescar? ¿Y matas al pez? No lo mataremos. Lo devolveremos al agua. Pero debe dolerle un poco cuando le clavas el anzuelo. Supongo que algo debe doler. Pero solo un poquitín. Como un pinchacín chiquitín de nada. ¡Ay, bestia! ¡Que me has hecho daño! ¿Qué te he hecho yo? ¿Con qué un pinchacito, eh? Lo siento. ¿Te gustaría si yo te clavase una de esas cosas en el paladar, eh, colega? No volveré a pescar jamás. Entonces, arrepiéntete, terrorista, y entrégame ese arma letal. Que yo me ocuparé de que nadie vuelva a resultar herido por ese I-N-S-T-R-U-M-E-N-T-O letal. ¿Arma letal? La caña de pescar. Ah, claro. Interesante. Aunque en mi país no lo hacemos así. Sí, me gustaría visitar tu país algún día. Cuando vayas, podrás vivir en mi casa con mi familia. El día ha pasado volando y es hora de irse a dormir, amados campistas. A la cama, todo el mundo. Y no olvidéis el seminario de introducción a las culturas extranjeras a primera hora de la mañana. Buenas noches, Coloquium. Hasta mañana, Nigel. Dulces sueños, Ananda. Que descanses, Chioni. Deja de reírte, Yumi. Buenas noches, Pantera Rosa. No dejéis que os piquen los chinches, my kinder. No dejéis que os piquen los chinos. ¡Suscríbete! Esto no estaba aquí ayer ¡Herr Rosa! ¡Herr Rosa! ¡Venca rápido! ¡Nigel está desesperado! Ya ve que está muy alterrado, Herr Rosa ¡Alterado! ¡A-L-T-E-R-A-D-O! ¡Alterado! Nigel, ¿por qué estás tan irritado? ¡Cállate! ¡No te aguanto! ¡Odio las cabañas y los lagos! ¡Y a ti! ¡Este sitio es un asco! ¡Un asco! Pero no puede ser que... ¡Que te calles! ¡Quiero volver a casa! ¡A Inglaterra! ¡Viva Inglaterra! ¡Este sitio no hay quien lo aguante! ¡Es un asco! ¿Me oyes? ¡A-C-S-A-S-C! Casi, casi. La siguiente palabra es hipérbole ¡Hipérbole! ¡H-I-P-E-R-B-O-L-E! 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 ¡Ahora déjame en paz! ¡No te aguanto! ¿Qué cree usted que le pasa? La verdad es que, por un lado, no parece deletrear con la fluidez habitual ¡Perro Gerrosa! ¡Quiero volver a casa! ¡Quiero volver a... volver a... ¿A casa? ¡Eso es! Le he preguntado que qué historia hay detrás de este objeto ¡Fantástico! Ojalá pudiera encontrar la forma de saber más sobre este tema ¡Quiero volver a casa! ¡Quiero volver a... volver a... ¿A casa? ¡Eso es! ¡Odio esto! ¡Quiero irme a casa! ¡Llama a mis malditos padres! ¡Debemos hacer algo! ¡La BCB nos va a clausurrar! ¡Nigel quiere irse a casa! ¿Si Mahoma no va a la montaña? ¿Podemos preocuparnos por Mahoma después de habernos hecho cargo de Nigel? Me daré un garbeo por Inglaterra y traeré algunas de sus cosas favoritas Nigel va a estar más contento que un par de castañuelas ¡Odio esto! ¡Quiero irme a casa! ¡Estaré en el comedor! ¡Venga a verme antes de irse! ¡Quiero darle algo para el viaje! ¡No! 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 Le he preparado un artefacto especial para que le acompañe en sus viajes, Gerrosa! ¿Un artefacto especial para viajes? No es un artefacto cualquiera, sino su propio ADR. Un ADR pequeño rosa. Es un ayudante digital rosa. ¿Cómo dices? Podremos comunicarnos a través de él y le dará información sobre los lugares a los que vaya. Por ejemplo, en su viaje a la maravillosa ciudad de Londres, Inglaterra, ¿cuánto pagaría por un ayudante como este? Yo nunca he tenido un ayudante digital. ¿Doscientos dólares? ¿Trescientos? Pues por ser usted, se lo regalo. ¡Gratis! Con tu ADR llegarrás a conocer cosas que no sabías que sabías. Tu ADR te puede informar sobre cualquier país que visites. Puedes manipular el ADR con el panel de control que está situado en la parte inferior y con las flechas de la rueda. Es fácil navegar a través del ADR. Haz clic en las flechas para seleccionar el país sobre el cual quieres información. Haz clic en las flechas para seleccionar temas sobre el cual deseas información. Haz clic en la flecha de ir y antes de que puedas decir, sujeta el queso, llegarás a la página de materias con un pintoresco personaje como anfitrión. Las páginas de información proporcionan el verdadero poder de aprendizaje del ADR. El tipo de cosas que la mayoría de las personas desconocen. Ahora, cada vez que hagas clic en el botón derecho sobre un objeto, escucharás una pizca de información sobre ello. Perro, cuando veas que el icono ADR parpadea en la parte inferior izquierda de la página, puedes hacer clic en él para ir directamente a una página de información. ¡Tanta información! ¡Ah! Espero que tengas suficiente espacio en tu cabeza. ¡Ya le digo! ¡Es lo más genial desde la invención del pan de molde, Gerrosa!